¡Ahí se cruzó el pelado! ¡Se tenía que decir día martes! ¡Se tenía que cruzar! ¡Aplauda, peladito! ¡No, eso me gusta! En segundos este programa se complementa porque va a aparecer aquí el señor Marcelo Brunet. Se va a aparecer. Mira, aquí. ¿Aquí? Va a aparecer Brunet. Un minuto. Vete, solo quiero averiguar algo. Oye, ¿llegó Brunet o no? ¿Llegó Brunet o todavía no? ¿Cómo que no? Se no dijo que venía. Venía llegando. ¿Pero venía llegando dónde? ¿Dónde anda? ¿Vos vas a estar en la escuela militar? ¿Vas a llegar con cuatro horas más? Ya, no importa. ¿Saben qué? En este programa nosotros nos atrevemos, aunque nunca tanto. Por ejemplo, como este atrevido. Mira. 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 Este es un atrevido. Este es un atrevido que rosa con lo imbécil, ¿ah? Mira, mira. Ven, 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 ven. ¡Another! 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 ¡Dame otro! Es cierto. Nosotros nos atrevemos, pero nunca tanto, ¿ah? Mira. ¡Oh, te pasaste! Ahora, ¿sabéis que me gusta cómo se prepara él? Porque es como que bailar a Che. ¿Te acuerdas? Como que mueve las pompas. ¿Ah? Mueve las pompas. Como que hace ese movimiento, ¿no? ¿Sí? Mira. No, quedó fascinado. Señoras, niños, no hagan esto en casa. No hagan esto en casa. Pero me lo puedo repetir porque, insisto, este es un atrevimiento que rosa con la estupidez. Y pónganle atención a... Mueve la pompas. Mueve la pompas. Mueve la... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Jua! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! Peladito, ¿cómo debería ir haciendo este desafío? ¿No llega? No, llega la bosta usted con eso. No, te pasaste. Te pasaste. Mira. Impresionante. Gente atrevida. Gente que se atreve. No como nosotros, que nos atrevemos a tapar ahí nomás. Ahora, tú sabes que hay gente que le gusta el peligro. A este muchacho, claramente, le gusta el peligro. Y mira a este otro. Mira, pelado. Mira. ¡Oh, my God! Mira qué lindo. ¡Ah! Saltando y está rodeando esos cocodrilitos. Mira qué lindo. Que me agarra el cocodrilo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué imagináis tú, oye? Ahí, ahí, saltando allá y para acá. Ah, te equivocás y un segundo y a los cocodrilos te hacen pelota. Mira. Bueno, y sí, nosotros somos atrevidos, pero nunca tanto. Esa es la verdad. En segundo se va a incorporar en este estudio el señor Marcelo Brunet para conversar respecto duro de los temas que, por Dios, que ha generado Dolores de Cadeza el fin de semana. Porque más allá de la alegría que nos generó la medalla olímpica, la verdad es que estamos todos muy complicados con los cortes de luz que hemos tenido. ¿A usted se le apagó la luz en la casa? Y todavía no se baña, porque también tiene problemas con el agua. Imagínate la cantidad de comida que hubo que botar, que no se pudo refugiar. Es todo un problema. Mucha gente haciendo asado afuera de la casa para no perder la carne. Es decir, una serie de problemas. Bueno, para poder conversar de este tema de traje, el mejor especialista, el ingeniero civil mecánico, además, es el director ejecutivo de la Fundación Energía para Todos, el señor Javier Piedra Fierro. ¿Cómo estás, Javier? Gusto poder hablar contigo, Javi. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Javier. Aquí estamos, felices de la vida. Para preguntarte algunas cosas que han quedado dando vueltas después de toda esta crisis. Por de pronto, la primera pregunta que le nace a mucha gente es si acaso toda esta crisis que hemos vivido era de alguna manera más que predecible. Si podía eventualmente haberse hecho algo más para evitar que fuera tan profunda como fue. O sea, sin duda se pueden haber hecho más cosas como para poder haber prevenido todos estos cortes de suministro eléctrico. Además, haber estado preparado para luego la reposición. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Porque, claro, a veces pueden haber, como lo hubo, digamos, vientos, una velocidad que no se veían desde hace más de 40 años, ¿ya? Pero, si tú ya sabes que eso va a pasar, tú te preparas con equipos, ¿cierto? Con cuadrillas que luego de que pase, digamos, la tempestad puedan salir a trabajar y hacer una reposición lo más pronta posible, que es lo que justamente no hemos visto, al menos acá en el caso de la región metropolitana con la empresa NEL. Sí, ahora, fíjate que yo he escuchado en estos días a varias autoridades referirse a este tema y la verdad es que como que la gente no tiene muy claro de quién es la responsabilidad de lo que terminó por pasar, porque en verdad nos hemos enfrentado a la crisis producto de la caída de muchos árboles, árboles que quizá no estaban en las mejores condiciones, que no se han podido, por ejemplo, sacar o levantar, porque están rodeados de cables, cables que tienen una intensidad media, por lo tanto, quienes tienen que sacar los cables son la gente de NEL y eso termina por ralentizar todo el proceso. La gente está molesta, ¿quién es el responsable finalmente a lo largo de esto, Javier? No, son las empresas distribuidas al 100%, porque son las empresas distribuidas las que también tienen que hacer planes de mantención de las redes, entonces son ellas las que tienen que coordinar junto a los municipios y con tiempo, esto se hace antes del otoño, porque en otoño es cuando ya empieza el viento y se empiezan a caer las hojas, entonces esto se hace a principios de año, se hace esta planificación para el mantenimiento de las redes, lo que involucra finalmente la poda de árboles, esto se tiene que coordinar con los municipios, para que finalmente sean las distribuidoras las que tengan que hacer su trabajo. O sea, en el caso, entonces tú aquí básicamente apuntas a la distribuidora por quizá no haber previsto con antelación a este tema. Ahora, la preocupación que hay es que evidentemente con los sistemas frontales que estamos viviendo en estas horas, en distintas partes del país, también existe la preocupación de que eventualmente en aquellas zonas donde la energía eléctrica está repuesta vuelva a existir este problema. Por lo tanto, insisto, aquí existe una sensación con la empresa de abandono. Y que de alguna manera ellos no han encontrado una manera de empatizar y de entregar información. ¿Te parece que el aspecto comunicacional en esto también ha sido deficiente, ha estado al debe? Sí, totalmente el tema comunicacional igual ha estado al debe a propósito de que... Mira, ayer lo dijo el ministro de Energía. En general, todas las distribuidoras cumplieron con el hecho de decir que tal día iban a solucionar el problema y lo solucionaron o no, digamos, pero te dicen ya, tal día va a pasar esto, tal día va a pasar lo otro, ya, perfecto. Pero acá en el caso de la región metropolitana, además hemos tenido el problema de que todos los días la distribuidora va cambiando la información respecto de cómo se va a resolver el problema. Entonces, el viernes nos dijo el sábado, el sábado nos dice el domingo, el domingo nos dice el lunes, hoy día ya están diciendo martes o miércoles. Entonces, finalmente juegan con la expectativa de las personas de que vuelva la luz a sus casas. Y eso es evidentemente un problema que genera frustración, que genera descontento a la ciudadanía. ¿Y es posible en esta crisis dar una fecha y una hora certera o a lo mejor el error comunicacional es ese, el ir generando expectativa? Por supuesto que se puede dar una fecha certera si es que se tiene un bien diagnóstico, pero al parecer lo que escasea es justamente eso. Mira, te cuento una historia que me contaba ayer una amiga, me decía que ayer a las 7 de la mañana apareció una cuadrilla al lado de su casa, todos los vecinos salieron a ver, digamos, casi que aplaudir, digamos, a estos héroes que vienen a arreglar la luz. Pero finalmente llegaron, estuvieron 20 minutos y les dijeron, bueno, no encontramos la falla. Y se fueron. Entonces, tampoco tenemos redes que sean lo suficientemente inteligentes o que tengan tecnología aplicada para que las propias distribuidas sepan dónde se generan los problemas que generan los cortes de suministro. Fíjate que ayer con todo este tema, este día también se ha comentado mucho que quizá una de las cosas que le ha faltado precisamente a Enel es inversión. Yo quisiera preguntarte, ¿inversión en qué aspecto podría eventualmente haber puesto Enel para evitar esta crisis? Pensando que no es primera vez que ocurre, yo recuerdo que en mayo tuvimos otro incidente, recuerdo que en el 2017, ¿te acuerdas? Que hubo una nevazón en Santiago que también generó problemas de distribución de luz. Yo no sé si a la larga lo que ha terminado por ocurrir es que la empresa, la empresa Enel, ha mirado con quizá demasiada confianza el hecho de que estábamos en sequía y que la cosa no requería quizá mayor inversión. ¿Dónde pudo haber estado la falla que necesidad de confianza quizá? No, mira, te voy a explicar, te voy a contar una historia. A ver. No, mira, la cuestión es así. Primero hay un modelo, ¿cómo se financia la distribución en Chile? A través de un modelo que se llama VAT, Valor Agregado de Distribución, que es básicamente un cálculo que se hace para ver cuánto nosotros vamos a pagar en distribución y esa plata, cuánto le va a llegar a la distribuidora y cuánto la distribuidora va a gastar en operación, mantención, administración del servicio. Esto se hace cada cuatro años. Y esto es un modelo teórico. Esto es un importante, se llama empresa eficiente o empresa modelo, que es teórico. Teóricamente se escribe en papel cómo es la empresa, qué es lo que tiene que gastar, cuánto va a gastar y cuánto se le va a remunerar. Y con esa información, ellos finalmente invierten o no invierten en mejorar la infraestructura de las redes de distribución, que es la que finalmente nos lleva la electricidad a la casa. Entonces, finalmente las empresas invierten la cantidad de dinero que este instrumento, este VAT, este modelo, este sistema, le dice que tiene que invertir. Y no necesariamente lo que tiene que invertir en la realidad, porque esto funciona todo teórico, digamos, para que las redes funcionen como tienen que funcionar para que puedan cumplir con el objetivo de entregar suministro eléctrico en las casas. Ahora, ¿dónde viene lo complejo que está pasando? Y que no es parte de la discusión pública todavía, pero yo creo que pronto va a empezar a aparecer más. Es que luego del 2017, ya, cayó nieve, se cortó la luz, demanda, no sé si te acuerdas, pero el Avin mandó a su gente a los hoteles. Sí, 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 me acuerdo. Ya, se rompió un show. Bueno, cuanto corto es que después de eso se hizo una norma técnica para poder, en el fondo, definir cómo se tenían que actualizar o cómo se tenían que mejorar las redes para que un evento climático de similares características no afectara como lo afectó en ese año. Y se generó ese documento. Existe esa norma técnica. Bueno, como está hecho el sistema, ya, toda la inversión que hacen las empresas en infraestructura la pagamos los usuarios a través de la cuenta. Ya, entonces, cuando estábamos en el año 2022, hace dos años atrás, y se estaba discutiendo la tarificación para la tarifa de distribución, dijeron, bueno, incorporemos esta nueva norma técnica, ¿vale? Pero cuando lo discutieron, se dieron cuenta que si incorporaban la norma técnica en la tarifa eléctrica, iba a subir mucho la cuenta de la luz, producto de que se iba a tener que hacer un gran gasto en infraestructura que lo pagamos nosotros, insisto, si estamos ustedes, si todos lo pagamos nosotros, ¿ya? Entonces, como se dieron cuenta de que aplicar la norma técnica, que en el fondo nos pudiera resguardar de este tipo de problema, ¿ya? Iba a ser tan caro, finalmente lo que dijeron fue, ¿sabes qué? Mejor guardemos la norma técnica y que las empresas paguen compensaciones, no más, por la cantidad de horas de corte de suministro, ¿ya? Y esa plata en compensaciones que las distribuidoras tienen que pagarnos por ley, porque se pasó mucho la cantidad de horas de corte de suministro en el año, ya eso se lo vamos a sumar a la tarifa. O sea que finalmente, a todos nosotros estamos pagando un poquito más en la tarifa para poder financiar las compensaciones que las distribuidoras nos tienen que pagar a nosotros mismos. Oye, pero lo que cuentas es bien dramático porque uno también se pregunta, frente a este escenario donde comentábamos acá que hemos tenido gente que no ha tenido energía eléctrica por cuatro días, por cinco días, que ha perdido la comida, gente que tiene quizá electrodependencia, es un escenario bien catastrófico con millones de chilenos sin energía eléctrica. Uno dice, bueno, ¿cómo se va a compensar esto? Me imagino que la primera reflexión que uno hace como usuario es, bueno, me imagino que estos cinco días no me los van a cobrar, pero ¿de qué forma permite la ley, Javier, que se pueda realizar esta compensación por estos días donde no se ha prestado el servicio? Mira, la cosa es que la ley, en el fondo lo que dice es que tienen que haber compensaciones si es que hay una cantidad de horas de corte de suministro de manera anual, sumadas. Y además, también si es que tienen que haber compensaciones si es que hay una cantidad de veces de frecuencia que se corta el suministro, todo esto a causa de la empresa distribuidora, porque en el fondo si va una persona manejando el choque de un poste y se corta la luz, eso evidentemente no es responsabilidad de la distribuidora. La responsabilidad de reponerlo, pero no del corte, digamos. Ahora, entonces ahí empieza la pelea, bueno, y estos eventos climáticos solo no son parte de las causas que la distribuidora tiene que tomar para poder compensar. Eso es una discusión, pero la cantidad de horas ya depende de la densidad de personas, digamos, de clientes por comuna, o sea, tiene que haber por comuna, y va entre 9 y 18 horas de corte de suministro total en un año para que estas personas sean compensadas por esa cantidad de horas que no tuvieron electricidad. No sé si es lo mismo, estoy muy confundido. Oye, a ver, te hago una pregunta de algo que se está comentando en los últimos días. Muchos dicen que la solución, particularmente para la región metropolitana, son los cableados subterráneos. El soterrado. Claro, los soterrados le llaman también, algunos hablan de cableados subterráneos. Y la pregunta, que se ha aplicado en Vitacura y en algunas partes, por ejemplo, en Valdivia, digamos, completo, esta gran parte, digamos, del cableado pasa por túneles. ¿Es esa realmente la solución? Y la segunda pregunta es, ¿cuán caro resulta una solución como esa? O sea, ¿es algo realmente factible para un país como Chile? Mira, lo que pasa es que, mira, soterrar las redes, ¿cierto? Sí puede ser efectivamente una solución, pero es una solución que es súper cara. O sea, soterrar un cable vale siete veces más caro que de manera aérea en póster. Entonces, si queremos soterrarlo todo, nos va a salir una fortuna, y eso lo pagamos nosotros también con la tarifa. ¿Ya? O sea, es una solución, sí. Es cara también. Bien, ahora, ¿es la única solución? No. También se pueden mejorar las redes, ¿cierto? Las redes eléctricas para que, por ejemplo, las distribuidoras puedan conocer los lugares donde se está cortando el suministro eléctrico, ¿cierto? Sin que alguien tenga que llamar por teléfono. ¿Ya? Todavía, por ejemplo, tenemos... Porque en Chile todavía es así, digamos, o sea, alguien tiene que llamar por teléfono para que la distribuora sepa que se cortó la luz. Claro, ¿esto se podría arreglar con los famosos medidores inteligentes que en algún momento se propusieron o no? Eso se podría arreglar con los medidores inteligentes que algún día se propusieron para llegar al detalle incluso de la casa que se le está cortando la luz. Pero también en las redes existe todavía, tenemos sistemas de fusibles, digamos. O sea, como cuando hay altas o bajas de voltaje importantes, se quema un fusible. ¿Ya? Y alguien tiene que ir a reponer eso, ¿cierto? Y luego, o sea, eso toma tiempo, digamos. O sea, hoy existe mayor tecnología. En vez de un fusible podría haber un interruptor que además pueda ser controlado de manera remota. Entonces, si cae el interruptor porque hubo una baja o alta de voltaje importante y tú de manera remota no puedes volver a subir, entonces rápidamente solucionas el problema. ¿Ya? Y eso no es una inversión tan alta como lo es soterrar todas las redes. O sea, digamos, lo que te quiero transmitir es que existen otras alternativas tecnológicas para darle mayor estabilidad a nuestras redes de distribución que no necesariamente son la soterración del cableado. Lo que pasa es que igual se ve harto más bonito, digamos, en la cantidad de cables que hay por arriba. Hay una ley que obliga a las municipalidades y a las empresas a retirar esos cables. ¿Por qué no se cumple? O sea, yo sé que la responsabilidad es finalmente de las distribuidoras de retirar los cables que están en desuso. Eso debería ser, y eso debería ser también coordinarse junto con las municipalidades a propósito de lo que hablábamos en un principio de la mantención de las redes de distribución. O sea, cuando se realiza la red de distribución se debería retirar todo el cableado que no está en uso. Ahora, si se cumple a cabalidad o no se cumple a cabalidad, la verdad es que no te voy a mentir, no lo sé. O sea, puede ser que en algunos lugares sí se haga bien y en otros lugares se haga mal. Además, tenemos que pensar que tenemos redes de distribución en todo Chile y tenemos más de una empresa, no es solo en él. También decir que no se hace, lo puede hacer meter a todos en el mismo saco, cuando probablemente no es así. Una última cosa que te quiero preguntar, Javier, es lo siguiente. Mucho se ha hablado precisamente a propósito de lo que tú mencionabas recién, que existe una gran compañía que es Enel, que en regiones hay distintas compañías, pero se ha hablado de falta de competencia. Yo escuché al diputado Vinter el fin de semana hablar nuevamente de instalar la discusión de estatizar el servicio. ¿Por dónde debiese ir el camino? ¿Debiese relicitarse con la situación de Enel, aparte de cobrarle la multa? ¿Debiese existir mayor competencia dentro del mercado eléctrico? ¿Cómo lo ves tú? Lo de la competencia, la verdad que no tiene mucho que ver acá, porque la distribución eléctrica es un mercado monopólico. Es como el agua, yo no puedo abrir la cañería de agua y decir que hoy día quiero agua andina, mañana quiero otra compañía de agua, porque es solo una cañería de agua la que llega a mi casa. Con la distribución eléctrica es lo mismo. Si hubiera mayor competencia, es que tendrían que haber más compañías. Entonces, ahí sí que nos llenaríamos de cables. Imagínate que cada compañía ponga su cable. Entonces, esto es un monopolio natural, porque eso es así, es en todo el mundo, es así. Entonces, acá lo que cabe es cómo el Estado regula para que ese monopolio natural funcione de manera correcta. Ahora, ¿es la propiedad una garantía de la calidad? Yo no lo creo, digamos. No por el hecho de que la propiedad de los cables sea estatal o privada, va a hacer que se corte más o menos la luz. Eso va a pasar por la gestión que se haga de la operación y de la mantención de los cables. En caso, como el actual chileno, que es privado, 100%, es el Estado quien regula. Entonces, es finalmente el Estado el que tiene que regular y tiene que poner la norma básica de calidad del suministro para que no se corte el suministro eléctrico y las personas no hayan interrumpido su vida porque no tienen electricidad. Entonces, es finalmente, por una parte, responsable, sí o sí, digamos, la empresa, digamos, de resguardar sus redes para que funcionen y el servicio llegue, pero también es responsable del Estado en el sentido de poner reglas para que las empresas no simplemente después me paguen la compensación, sino que obliga a las empresas a efectivamente generar mejora en infraestructura y que los tiempos de reposición del suministro eléctrico también sean más rápidos. Bueno, eso es claramente lo que la gente está esperando, que los tiempos de reposición sean más rápidos y que, por sobre todas las cosas, este tipo de emergencias se puedan prever. Javier Piedra Fierro, ingeniero civil mecánico, especialista en este tipo de materias, director de la Fundación Energía para Todos. Gracias por acompañarnos, gente, que tenía que decir y contarnos un poquitito más de cómo funciona esto y cómo evitamos más dolores de cabeza. Así que un abrazo grande, Javier. Un abrazo para ustedes, un gusto. Gracias, gracias, Javier. Oye, Brunel, ¿cómo te va? Hola, tanto tiempo. Bueno, ayer bajaste al Dodú, que estáis contento, ¿no? No puedo decir nada. Ah, no puedo decir nada. No, no puedo decir nada. Ah, sí. No debo decir nada. Oye, no debo decir nada. Habló presente a ver en la última hora. Sí, no, yo tengo... A ver, efectivamente, digamos, es algo que ocurrió, pero yo no puedo contar de eso. Ah, no me vas a contar detalles. Bueno. Yo te quiero contar, Brunel. Yo te quiero contar, Brunel. Pero el pelado está diciendo algo. Pero, no, no, no. Ante tu ausencia el día de ayer, hemos tenido... ¿Bar? Bar. Bar. ¿Bar para mí o para...? ¿Para mí o para...? Bar. Bar. A ver, a ver, espera. ¿Bar? Bar. ¿Qué pasa, jefe? No, porque dice que si no nos vaya a contar una cosa, el Cawin... Ya, a ver. Voy para allá, voy para allá, está bien. Cuántas Cawin. Está bien, a ver. ¿Dónde estamos, acá? En la pluma, en la pluma. ¿En la pluma? Bien. Fue difícil, pero se consiguió. Fue difícil, pero se consiguió. Mira tú, ¿ah? Y ahí está. ¿Le regaló un cubo a diputado o no? ¿Ah? No, acá nada le regala nada a nadie. Ah, bueno. Esto es generosidad pura y dura. O sea, aquí la gente lo único que quería era el bienestar de Chile, ¿ya? Ah, bueno. Pero no le contemos a nadie de esto, ¿ya? Ya, oye, porque te quiero mostrar al nuevo panelista del programa. A ver. Porque ante la ausencia de Marcelo Brunet, voy a moverme yo para acá y les voy a presentar al nuevo panelista de Ctenida de Qué Decir. Les aseguro que esto va a ser imitado en los matinales o en los próximos días. Señores y señores, nos acompaña nuestro querido amigo el chat GPT. ¡No! Ahí está. El aplauso para el chat GPT. ¿Lo tienen ahí o no? Ahí está. ¡Pone play! Mira, ahora mira. Quiero preguntarle algo porque tuvimos a Javier Piedra Fierro que es un especialista. Pero yo quiero preguntarle al chat GPT. ¿Ya? Preguntémosle. ¿Qué hay que hacer para que no se vuelva a cortar la luz en la ciudad de Santiago de Chile? ¡Qué buena cosa! Durante las lluvias, por ejemplo. A ver. ¿Lo escribo yo? ¿Qué debemos hacer en Santiago... Santiago... Para... Para decir... Para que... No, para que no se... En Santiago cuando llueve. De Chile cuando llueve. Espérate. Ahora sí, enter. Enter. Ya. Para evitar, mira. Mira, 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 mira. Anota. Yo creo... Oye. Diego Pardo. Tienda un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que...? No, pero sácame eso. Sácame eso. ¡Oh! Oye, pero me teníais... ¿Me teníais la solución a todos los problemas? O sea, o sea, tú y yo somos reemplazables. Oye, 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 pero ¿puedes ponerlo nuevo? Ponlo nuevo. A ver. ¿Qué hay que hacer para que no se vuelva a cortar la luz en Santiago de Chile cuando llueve? ¿Ya? Para que nos dé una solución. Claro. De Chile. Si la política pública realmente no funciona, a lo mejor este ñato tiene la respuesta. A ver. Las interrupciones de la luz en Santiago pueden ser de esas razones. Infraestructura, acumulación de agua, cortocircuito, cadena de árboles. Primero, mantenimiento de infraestructura. Mejora de los drenajes. Instalación de circuitos de protección. Enteramiento de línea eléctrica. ¿Mística de la edad de enterramiento? Enteramiento de la línea eléctrica. Educación y prevención. Oye, pero qué maravilla. Todas estas acciones de dinero para que no... Oye, qué buena. Oye, pero qué buena idea. A ver, pero en el momento voy a poner... ¿Podemos preguntar otra cosa? ¿Otra cosa? ¿Qué cosa? A ver. Tú arreglaste el menjunje en Santiago. Pídele al chat GTP los mejores cinco candidatos a alcaldes de derecha para Santiago. A ver qué aparece Mario Desbordes. A ver, a ver. Espera, esto será... Los cinco mejores candidatos a alcaldes de derecha para Santiago. Ya que usted es el muñequero de uno de los partidos de la oposición, entonces... Yo, muñequero. Dame a los cinco mejores candidatos a alcaldes de derecha para la Municipalidad de Santiago. La Municipalidad de Santiago. Yo quiero decir acá que el chat GTP puede cometer errores con prueba de la información importante. Veamos, veamos qué dice. A ver. Ya. Los cinco principales... Mira. Me propuso a Sichel. Muy bien. Me propuso a Desbordes. Muy bien, Desbordes. Me propuso a Rodrigo Delgado. Ok. Me propone al Doduque. Y me propone a Carolina Dalín. Mira. Ahí está. Se acabó la negociada política. El chat GTP. A ver, espérate, espérate. No se resuelven todos los problemas. Vamos revisando uno por uno. A ver. Sebastián Sichel en Ñuñoa. Chao. Ya, no corre. Mario Desbordes. Quedó como candidato único. Delgado, candidato nada hoy día. Ticket. No quiso. Aldo Duque se bajó. No sabemos qué va a ser. Lo bajaste. Lo bajaste, Brunet. No. Y finalmente la Carolina Dalín. Entiendo que está rebajando de abogada, así que X también. ¿Qué nos va quedando? ¿Quién ganará estas elecciones? De acuerdo a tu sugerencia. Lo siento, no tengo información. No, es muy amarillento el chat GTP. Es más amarillo que un gran bello con un ojo. Oye, es nuestro panelista estrella. Lo vamos a tener acá, le vamos a preguntar cosas. ¿Podemos preguntarle cosas, jefe, cierto? Sí. ¿No lo tenía ahí? No, no, ok, está bien. No, tranquilidad, tranquilidad. Oye, Marcelo Runet, el mundo está loco. Sí, bueno, eso lo sabíamos. Está suerte, pero está realmente loco. Ya, pero eso también lo sabíamos. Sí, las locuras de repente ocurren por casualidad, fíjate. Generalmente. Por ejemplo, un partido de fútbol. Por ejemplo, un partido de fútbol que se juega y somos todos felices y nos divertimos. Y de repente ocurre un accidente. Por ejemplo, este, mira. ¿Estás bien? Mira, mira los rebotes. Rebote de fama. ¡Remate el arco! ¡Pum! Mira, eso es como tipi-ti-ai a un sapo de la bandereta. Mira. ¡Pum! Ese no pagó la entrada, como dice el pelado, ¿eh? Mira, ¡pum! Para afuera. ¡Oh, qué mal! Qué mal. A mí me llegó a doler, fíjate. Me llegó a doler. Te quiero decir que también hay gente que es muy idiota a la hora de hacer el asado, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo soy un imbécil haciendo asado. Pero estoy seguro que no eres tan imbécil como este. Mira, este es increíble. Mira. Mira, mira. Mira, le ponemos un poquitito de fuego. ¡Ay, ay! ¡Ay, no! Me parece que le puso benzina y se le prendió la cuestión y se le prendió la maravilla. Y hasta ahí llegó la historia porque no sabemos qué pasó después. Pero este es un verdadero, como diría Marcelo, ¡imbécil! Pero estoy un estúpido. Un imbécil. Un imbécil. Con P. Un balurdo. Un imbécil. Un boludo. Un boludo. Un ñoño. Un parado. Estaba pensando en la diferencia que hacían en la serie Nada. Entre el pelotudo y el boludo. Y este califican los dos. Yo creo que califican los dos. Fíjate que hay gente que, por ejemplo, como este caballero que quiso hacer un asado, que le salió realmente muy quemado. Explosivo. Muy explosivo. Fíjate que, por ejemplo, hay gente que no entiende su trabajo. Por ejemplo... Nosotros, por ejemplo. No, por ejemplo. Que venimos a divertirnos. Pero hay gente que no entiende su trabajo. Y como no entiende su trabajo, comete errores. Por ejemplo, esta señora que tenía que básicamente enredar o desenredar. No sé. Mira. Está desenredando algo. Parece que esta es una empresa de redes. ¿Ya? Mira. Estamos ordenando. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No, 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 no. Y la enredó y la dejó así. Ah. Mira qué lindo, ¿ah? Mira, mira, mira. Mire, píralo de nuevo. A ver. Vea de nuevo. Como ella intenta hacer su... ¿Qué pasó? Bueno. ¿De nuevo? No. ¿No sacan al aire? La sacan limpia después. Si no pasa nada. Puede ser que te hace como... Ah, ya. Con nudos. Pero es una idea tuya. Yo creo que la señora está sana y salva. La señora salió sana y salva y así terminó la historia y se fue a jugar... A los nudos. A los nudos. Básquetbol. No, se fue a jugar básquetbol. A ver cómo. Se fue a jugar básquetbol con niños. No te creo. Y fue en sexto en uno. Mira. A ver. Mira. Vamos, tía. La tía. La tía. La tía. Vamos, tía. Vamos, tía. Mira. Vamos, tía. ¡San! Oye, qué buena. Buena, tía. ¿Cómo que buena la tía? Oye, no, que se falta respeto, hermano. Se falta respeto. Mira cómo saltan los niños. Sí, cómo saltan los niños. Mira cómo produjo la alegría en los niños. Exactamente. Bueno, no sé si la tía estará casada o no, pero la verdad es que cuando la gente se casa, de repente es como que son muy dispersos al momento de escoger la música para bailar. Por ejemplo, cuando tú te comprometiste, por ejemplo, ¿qué música sonó? ¿Sonó el balde Strauss, por ejemplo? Strangers in the... Ah, mentira, no tengo idea. ¿No me acuerdo? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo. Bueno, hay gente que se anticipa, de repente. Hay gente que se anticipa a lo que es el matrimonio, pero el matrimonio, de repente son muchos conflictos. Siempre. Y hay gente que mezcla, ¿cómo es que anticipa eso? Mira, esto pasó con el matrimonio. Veamos esto. Mira. ¡Ay, qué buena! ¿Quién lava los platos hoy día? ¿Quién va a lavar los platos? ¿Quién va a hacer la cama el día de hoy? ¿Quién va a bañar a los niños? Pero fíjate, no, no, no. Eso, esto que están haciendo es tremendamente complejo una coreografía. Esto es una coreografía. Claro. Esto no es al azar. A él lo veo más agresivo, ¿ah? Como que intenta... Ella está en una postura más defensiva. No, se maneja. No, no, no. Yo creo que están ahí discutiendo quién lava los platos el fin de semana. ¿Quién paga la bola? ¡Oh, Dios! ¿Quién paga la bola? No es malo. ¡No, no paga la bola! ¡No, no, no! ¡Uy, pero la... ¡Buena! Ah, mira. Me hacen ver el detalle. Ella es la que tiene la espada roja, por lo tanto, ella es el lado oscuro de la fuerza. En cambio, en cambio, él es el Jedi. Él es el Jedi. Yo soy el Padre. ¡Oh! ¡Oye, pero mira! No, y él... Y él... O sea, no, no. Él se vuelve loco, ¿ah? Él trata de imponer sus términos, pero ella no... No, ella se defiende. No, no, te pasaste, güey. Así de repente es que el matrimonio tiene estas cosas que van y vuelven. ¿Tú tenías espadas lásares en la casa? No, 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 no. No, yo tampoco. Pero es una forma de resolver los conflictos. Ah, claro, sí. Bueno, les quiero contar, amigas y amigas, que... Una piedra también lo sería. En recursosjurídicos.cl encontrarás abogados, especialistas en juicios laborales, de familias, civiles, herencias, testamentos, derecho migratorio y derecho comercial con más de 10 años entregando excelentes resultados. La primera consulta es gratuita y puedes agendar ahora mismo una reunión en sus oficinas o a través de sus canales digitales. Revisa toda la información en www.recursosjurídicos.cl y encontrarás la solución legal que necesitas. Además, si mencionas nuestro programa, obtendrás un 10% de descuento al contratar sus servicios. Recursosjurídicos.cl, solución legal integral. ¡Aplausos a los recursos jurídicos! ¡Aplausos! Oye, si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Y un aplauso para chiledeudas. Oye, ¿me puedes poner al panelista al Char GDB? Me gustó tener a más. Eso, buen cabro, bien portado. Se porta bien y yo creo que sabe más que Brunelli, que es yo. Sin duda. Absolutamente. Mira, preguntémosle al Char GDB, ayudemos por ejemplo al oficialismo, busquémosle los 5 mejores candidatos presidenciales para la elección. Y además es generoso. Claro, puedes preguntarme lo que necesites en cualquier momento, estoy aquí para ayudarte. Muy bien. Tú deberías aprender de esto. ¿Quiénes son los 5 mejores candidatos presidenciales de la izquierda para las próximas elecciones presidenciales? Mejores candidatos de la izquierda. Candidato. No, pero ¿cómo que me da la huija? Candidatos al alcalde de Santiago. No, 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 que no. Candidatos de la izquierda para las elecciones presidenciales. Ah, los tuyos ayudarlos en serio. Sí, claro, a ver qué candidatos tienen. Veamos. Elecciones presidenciales. A ver, ¿qué me dice Char GDB? A ver. Los mejores candidatos. Chile 2024. ¿Está pensando? 2025. Camila Vallejo. Michelle Bachelet. Michelle Bachelet. Sí. Carolina Toá. Carolina Toá. Bueno, Gabriel Boric no puede. No, pero no puede. José Antonio Kass. Mira, su posición como figura polarizadora también lo compuesta en un factor relevante dentro del panorama político, influenciando la estrategia de candidaturas de la izquierda. José Antonio Kass, candidato de la izquierda, lo que dice Char GDB. No, 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 no dice eso. Dice que el hecho de que él sea tan polarizante... Ya. ...hace que... Claro, que de alguna forma ayuda a la izquierda. Yo estoy de acuerdo con eso. Kass de la izquierda, tiene razón. Fue un error en incluirlo. Mira, me sugiere la senadora Claudia Pascual del Partido Comunista. No tiene razón. Claro, senadora por Santiago, ya que Camila Vallejo está esperando a Guaguita. Tiene razón. Claro. Yo me voy a mover hacia el medio. Hoy no está Marco Enrique, fíjate. No me gusta, no me gusta. Pero, espérate, ¿podemos preguntarle al chat que pregunte? ¿Y si Marco Enrique o Minami tiene posibilidades en esta elección? Marco Enrique... ¿Tiene posibilidades? A ver. Le puse meo. No, pues Marco Enrique, pues hombre. No, pues te va a hablar de orina si ponía eso. No, no es Marco Enrique. Marco Antonio Solís. No. Marco Enrique. Marco... Marco... Marcotos. Marcotos. Yo creo que está confundido el pobre chat GPT con... Marcotos Solís. Marcotos Solís. Si está buscando el ferozón sobre una persona específica, es bueno. Yo quiero pedir, señoras y señores, la inteligencia artificial para incorporar como que la estupidez humana, no, pues si es una persona muy inteligente, no me está dando desvelado, quiere decir, no, 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 yo no voy a poner acá porque la estupidez humana es propiedad mía. Señoras y señores, hace ingreso el sol de este programa. Señoras y señores, el señor Lucas Villalobos, por favor, un aplauso. Bienvenido. ¿Cómo estás, estimado? Bienvenido a su casa. Dejo el cafecito ahí. Usted sabe que yo no puedo entrar sin mi cafecito. Por favor. Pero no lo serví en mi taza, ese tenía que decir. Le quiero contar. Pero sigue Tebex. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene esta cosa? ¿Qué pasó? Información de Brunet. Marcelo Brunet, miembro de la Nación Nacional. Ah, no. No, cuidado, cuidado ahí. ¡Cuidado, no! ¡Sácalo, no! ¡Sál de ahí, chivita, chivita, sal de ahí de ese lugar! Hay que regularizar eso alguna vez. ¡Sácalo, sácalo, sácalo! Oye, pero hartos datos, Marcelo. ¿Puedo preguntar si yo puedo ser un buen candidato? ¿Ese Eugenio Figueroa es un buen candidato para diputado, por ejemplo? A ver, Eugenio Figueroa. Oye, es maldito este bicho. Es que está arrasado, yo creo. Lo bueno y lo malo también. Es un buen candidato. A ver, ya, a ver. Buscando en la web. A ver. Un periodista. Periodista, ya. Mira, se sabe toda su... Y mira, dice que está ahí sin filtro. No destaca en el campo político tradicional, lo que podría limitar su viabilidad como candidato. Es decir, soy un limitado. Oye, oye. Que grande por el alcanza. Buenas comunicaciones. Alcanzaste el límite del plan Free para la gente. No, 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 no. ¿Y qué pasa ahora? Ah, el límite se restablece después de cierto horario. Ah, no. No, pero ¿cómo es posible? Está justo ahora todo un negocio. ¿Por qué siempre tiene que ser un negocio todo? No. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, esto es como... Ah, el bar. Perfecto. No, se pasó. ¿Ya? Se pasó. ¿A quién le decimos que se enchufe al bicho este? No. ¿Qué dice ahora? Sí. Lo que pasa es que todavía te reemplazan que no nos contaste nada de negocios que hiciste ayer. Pero si le acabo de contar. No, no contaste nada. No contaba ni una papita. Papita exclusiva para se tenía que decir. Está en todos los medios. Voy a contar una papita. Esto llevaba una semana negociándose, por lo menos un poquito más. O sea, llevaba negociando una semana. Bueno, al menos una semana ya como un hecho ya cierto. Esto fue una conversación larga, muy sistemática. Estamos hablando de la negociación para bajar a Aldo Duque. Para que Aldo Duque desistiera. Su legítima aspiración no es el candidato alcalde por Santiago. Perfecto. Legítima, muy legítima. Y la negociación me dijiste que fue difícil y que duró un poco más de una semana. Más de una semana. Más de una semana. O sea, de hecho, el lunes de la semana pasada esto podría haberse resuelto. Se pudo haber resuelto y no se resolvió. Y no se resolvió. ¿Y por quién se resolvió? Porque, bueno, estas cosas son difíciles siempre. ¿Y favorece a Mario Desbordes la salida de Aldo Duque? Mira, yo creo que Mario Desbordes ganaba a ir así Hassler sí o sí con Duque o sin Duque. Pero evidentemente esto le va a subir un poco más la votación. Además, la diferencia de la derecha de la maulga. Una candidata por izquierda. Además, claro, hay una candidata que lleva la abuela. La querida abuela. Pamela Giles. Sí, claro. Ahí se van a dividir. Peladito, te devuelvo el bar. Hagamos descansar al Chargett P porque yo sé que lo vamos a necesitar a la Lucas Villalobos porque usted aprovechó antes de que se venciera. Antes, claramente. Al Chargett P le preguntamos una cosa muy importante. Claro. Oye, no sé si le ha pasado, muchacho, a usted, les pregunto. Que llegan un día viernes, un día sábado a la casa con ganas de solamente poner alguna plataforma, ver alguna película y no hacer nada más. Sí, claro. A mí me encantaría pasar eso. A todos nos encantaría los días bien, claro, cuando uno ya está un poco más relajado. No es fácil. Y hay personas, no es fácil, claro, y hay personas que no solamente les gusta ver películas, sino que les gusta ver películas para sufrir, películas para llorar. Apelado de esos pocos. Películas para cortarse las venas. ¿Esto va a ocupar los chastos? Claro. ¡Epa! Oiga, no, por favor. Estamos hablando de películas tristes. La confesión de parte relevo, prueba. Y es por eso... Ah, ok, bien. Es por eso que le hemos preguntado al ChatGPT antes de que se nos venciera. Ah, antes de que se nos venciera. Claro. ¿Cuáles son las películas más tristes de la historia? Las películas más tristes de la historia. Y por supuesto que no vas a dejar de botar una lágrima porque tienes que ser una piedra, tienes que ser la dureza hecha persona para no emocionarse con esta película. La última película que me hizo llorar con E.T. podría ser. Pero... Yo lloré con E.T. Tanto tiempo. Pero... Estamos hablando hace 40 años. La viste la semana pasada. Claro. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento... Fuiste a la inauguración de lo que el viento se llevó. Claro, a la premier. A ver, vamos, muésteme las cinco. A ver, ¿qué te dijo el...? Es bien particular porque... Perdón, ¿pero el jefe lo recuperó o le hizo? O pagó, ¿no? Es que hay que pagar, pu. ¿Vamos a pagar? Tenemos plata. Tengo que decírselos de nuevo. No sé. No hay plata. Podrían ponerse el remix de No Hay Plata. Oye, a todo esto a propósito de estas cosas, el Zoom con Maduro, ¿cómo viene? Ah, lo estamos esperando. No sé, se supone que estamos buscando Zoom con Maduro. Sí, estamos... Oye, ¿y todos están queriendo hablar con ese señor en este momento? Sobre todo. Ya, es el momento. Bueno, busquemos las cinco más tristes. Mira, es bien particular porque ChatGPT yo pensaba que nos iba a dar películas más clásicas, las grandes películas que la gente recuerda como emocionantes, pero nos tira películas un poco más contemporáneas, como por ejemplo lo que es Historia de un matrimonio del año 2019. ¡Historia de un matrimonio! ¡Historia de un matrimonio del año 2019! Ahí, mira, ahí la tenemos, esta película con... ahí está Adam Driver, con Scarlett Johansson también. ¡Ah! Estuvo en los Oscars, estuvo en los Oscars también, le fue bastante bien en las premiaciones de ese año. No la vi, no la vi. Es la historia de un matrimonio y cómo el divorcio va afectando su vida a tal punto, claro, de tener que enfrentar el tema de los niños, de empezar a vivir una nueva vida después de dejar el matrimonio que por tantos años se acostumbró. Pero claro, ahí muestra también cómo son las vicisitudes y los problemas que se enfrentan al momento de estar casados. Esta película es dirigida por Noah Baumbach y claro, es bastante emocionante también, tiene un final sobre todo que te deja ahí como pensando, obviamente no lo voy a contar para las personas que quieran verlo. ¡Ah, no! ¡Ah, no te pagan a Netflix! ¡Me quiero obligar a ver la película! Es que es entretenida, es buena, es bien emocionante, te genera hartas reflexiones. Esto es Historia, ahí está, del nominado al Oscar. Y tú me aseguras que con esto voy a llorar. La verdad es que usted, Eugenio Figueroa, yo no sé si lo puedo hacer llorar con una película como yo. Tienes menos corazón que un abogado. Yo lloro con Barney. Sí. Tienes menos que lloró con Barney. Y difícil hacerle llorar, claro, a un abogado. Pero yo creo que con Roma, del año 2018, también... ¡Roma! Roma. Roma, Roma. No la dije. No, también fue una película tremendamente... ¿Cómo no viste Roma? Galardonada. Yo tampoco. Fue tremendamente galardonada en los Oscars del año 2019. De hecho, ganó el Oscar a Mejor Película de Alfonso Cuarón, un gran director también. Y claro, nos muestra el México de los años 70 a raíz de la perspectiva de dos empleadas domésticas que ayudan a una mujer a criar a sus cuatro hijos. Ah, esta fue al Oscar. Fue al Oscar, le fue súper bien. Con Yaritza a París. Ah, ya me acuerdo. No. Ah. Ya me acuerdo. ¿Llegó qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Lo pagaron? A ver, a ver, a ver. ¿Llegó traducido? A ver. Oye, tenemos que llamar a un gasfitter para que arregle la fuga de la cañería. No, yo lo arreglo. ¿Qué? Que siempre dices lo mismo y nunca arreglé nada. Pero si yo lo arreglo todo en esta casa. ¿Qué has arreglado? A ver. La mesa del comedor. Solo le pusiste un cartón para que no coje. Es un arreglo momentáneo. Dijiste lo mismo cuando pusiste un cuadro para tapar el hoyo de la pared. Es una solución mientras encuentro masilla. Lleva ahí cuatro años buscando masilla. Oye, son soluciones prácticas. Sí, como afirmar el palo de la cortina con un lápiz. Ese lápiz lo puse mientras tanto. Mientras arreglaba la manguera con winch aisladora. Eso también es momentáneo. Pero ¿cuánto tiempo significa momentáneo? Cuatro años. El cartón que le pusiste al vidrio roto tiene cinco años, po. Bueno, si querés lo arreglo ahora. ¿Ya? ¿Y cómo? Winch aisladora. Winch aisladora, winch aisladora. Con la winch aisladora. Existen más herramientas que la winch aisladora. Bájate la aplicación de Sodimac para que veas que tienen miles y las puedes... No, no, por favor. Hasta aquí lleguemos. La winch aisladora. La winch aisladora. La winch aisladora. ¿Y vos tenés contrato con la casita de acá al lado, no? No, te vas. Oye, eso es básicamente Historia de un Matrimonio, pero versión chilensis. Serían las problemáticas que veríamos en Historia de un Matrimonio. ¿Y Roma? ¿Qué tenemos de Roma? Bueno, Roma es una película que, tal como contábamos, es muy intimista, es desde una perspectiva muy realista y está completamente grabada en blanco y negro. Está ambientada en los años 70 en México. Le fue bastante bien, así que se las recomiendo a las personas que no están viendo. No tenemos imágenes ni traducción ni nada de Roma. No, parece que no. Mandé yo, pues. Mira, pero hagamos una cosa. No. ¿Cómo es que voy? Mientras se devanean... Me están informando que se cayó internet. Hagamos una cosa. Mientras se devanean en esto... Estamos hablando con Javier Pérez. Mira, hagamos una cosa. Mientras se devanean en esto, yo te voy a contar una historia que es como para ponerse a llorar. ¿Ya? Porque en un programa de radio, de una radio amiga, agriculta... algo. ¿Ya? El señor Figueroa dijo y se matriculó con que Francisca Crobeto iba a ser medalla de oro. Y lo anticipó. Y cuando le preguntamos acá, ¿sabéis lo que dijo? No, yo no creo que vayamos a tener medallas de oro. No creo que vayamos a tener medallas. Eso dijiste. Eso se llama Contra Mufa. Dijiste. Ah, eso. Contra Mufa. Era toda una para que surgiera. Claro, en el fondo lo contrario. La Contra Mufa no favorea. Lo contrario, pues yo creo. Está mintiendo. Descaradamente. Y mira, mira. Mira la cara que pone con 90. Y yo le creo todo a este hombre. Volvamos a la pauta. Pero sí, es una película con la que se puede llorar también. Yo lloré cuando vi esto en la radio agriculta. Algo, lloré. Ah, sí. Oye, el... Roma, no tenemos imágenes de Roma. Ni siquiera el Coliseo. Vamos a hacer... Mira, vamos a hacer una... Es que no tiene que ver con Roma de la ciudad. Ojo. El irlandés, ya de Martin Scorsese, también del año 2019. Esa sí la vi. Le fue bastante bien. Scorsese seco. Seco también. Y que nos cuesta, claro, la historia de un mafioso que recuerda su vida y que va pasando por los distintos momentos de su vida, ligado, obviamente, al crimen con Robert De Niro. Bueno, es Robert De Niro. Otra vez, Robert De Niro mafioso. Otra más. Ya, vos para rescate. Con al Pacino también. El horror de De Niro siempre lo tienen de mafioso. Oye, pero déjame decirte una cosa. Yo la vi y no lloré. Y no lloró. Sí, es interesante que la ponga St.G.P.T. en esta categoría como de películas tristes. Pero claro... ¡Ah, Joe Pecci! Sí. Qué buena combinación. Joe Pecci con Scorsese. Con Pacino. ¿Se la recomiendo, Gino Figueroa, esta película le encantaría a usted? ¿Pero lo voy a llorar o no? Yo no sé por qué no la he visto. No sé si lo voy a hacer llorar, pero sí lo voy a hacer llorar con la película A Todos Los Chicos, Postdata Todavía Te Quiero, que es una película que también St.G.P.T. la recomienda entre las películas más tristes para poder llorar. ¿Qué película buscó este otro? No, se la buscó el Chasquiette Diego. ¡Chasquiette! ¡Chasquiette! ¿Esta tiene una versión del año 2008? En compensación, yo también traje una lista personal de películas. Yo creo que son bastante mejores porque claro, nos recomienda esta película del 2020, que igual la vamos a mencionar, que es una película como juvenil. Ya, estas típicas películas juveniles de los procesos y los romances adolescentes. Y donde se producen cosas para bien o para mal. Yo creo que es de su generación, por eso quiero... Sí, y ni siquiera para mi generación. Los freudianos hablarían de proyección. Porque yo no creo que es freudiano, así que es lo mismo. Oye, y la última película que recomienda St.G.P.T. como películas tristes es Paddleton, del año 2019, con Ray Romano y con Mark Duplass. Es la historia de dos vecinos, amigos, hace muchos años, y uno de los dos sufre de cáncer terminal y el otro lo ayuda en todo este proceso. ¿Dónde hay buena onda? ¿Dónde? ¿Ya? Paddleton. Pero esta lista yo creo que sí la podríamos ajustar un poco mejor a películas tristes, como por ejemplo si les hablo de la lista de Schindler. ¡Ah! ¡Ay, no sé! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Con su clásica música. ¡No, ahí sí! ¡No! ¡No, la lista de Schindler es para ponerse a llegar de 3 minutos o 1! Con música de John Williams también, una gran película. O por ejemplo, La vida es bella. ¡Oh! ¿Se acuerdan de La vida es bella? Por supuesto. ¡Milly Punti! Sí, lo triste que es, claro, como ellos están ahí en esta situación de campo de concentración y como el padre le va haciendo al niño que no vea el lado triste de las cosas, sino que todo lo vea desde la perspectiva de la felicidad, para que entienda que la vida pesa todo, es bella. ¡No, no! Sí, claro. Lo termina básicamente por engañar. Para que no sepa que están... En el fondo le gusta en parte la realidad, para que no se afecte, no se ponga nervioso. Claro. Y al final él se sacrifica por su hijo. Se sacrifica. Sí, claro. Y ahí todos lloramos y este es el regalo para mi madre. ¿Pero por qué? ¿Tenía el final o no? ¡Búscate el final! ¿Pero por qué vamos a la historia de la gente? ¡Búscate el final! ¡Búscate el final! ¡Búscate un YouTube! Mientras estamos en esto, esto merece un debate de verdad. ¿Hasta cuándo contar un final o un spoiler? ¿Dos semanas? ¿Dos meses? ¿Dos años? No, pues si la vida es bella. ¿20 años? La vida es bella ya de más de 25 años. Te puedo asegurar que más de... Si no la viste porque ya... Si no la viste porque no te viste. Más de alguna vez los telespectadores no ha visto. El final, cuando van en el tanque, el cabro chico. No, terrible. Y encuentran a la mamá. Terrible. No, realmente... Realmente va a llorar. Más de alguno de nuestros telespectadores no ha visto. No, todo el mundo la vio. Mira, mira. Ahí lo tenemos. Mira, ahí está. Trauma, esto es un trauma. Claro, después cuando llegan los aliados al campo que se entro, ¿está que llegan los niños? Porque el premio, ¿te acuerdas que el premio para el niño era que le iban a regalar un tanque de verdad? Ah, y por eso... Claro. Llega el tanque ahí. Claro. Claro, no, esta película es para llorar. ¡Qué mierda! Ahora va a llorar. Pero adelántalo un poquitito. ¡Qué mierda! Adelántalo un poquitito para que veremos. Cuando va arriba del tanque y tal. Ahí está. Pero ¿por qué estamos viendo películas tristes? ¿Por qué no nos están contando estas cosas, Lucas? Porque hay que reír en la vida. No hay la idea. Hay que reír, pero también hay que llegar. Hoy es martes, la gente tiene derecho a pasarlo bien en la vida. No, pero es que el fin de esta película es muy lindo. Es precioso. Tiene una realidad. Es súper lindo que la gente tenga que usar esos... No, no, no. Es súper linda la que... El padre que se sacrifica por el hijo. Es un contraste. El hijo que vea a la mamá. Qué lindo, ah. El cine es de contrastes. Claro. No, esta película es... Qué bueno que cuenten cosas tristes. Ya no es la mejor película extranjera. Mamá. Claro. Ya, y aquí nos vamos a poner a llorar todos. ¡Pero qué quiero llorar! Ponla, ¿qué quiero llorar? ¿Quieres verme llorar? Ponla. Estamos llorando. Es que la música... Esta es mi historia. ¡Mamá! Este es el sacrificio que mi padre ha hecho. Este ha sido su regalo para mí. ¡Hemos ganado! Ya, viste, me hiciste llorar por la verdad. Uy, se me pusieron todos los... Ya. Y uno que es papá, uno que es papá. Uy, ¿de verdad? ¿No se los ojo lloró eso? Uy, te vamos a ver, en serio. Aquí está parte de este. Es muy muy emocionado. Uno que es papá. Querían ver a Figueroa. Yo soy el que tiene la edad de mi hijo. Entonces, como... Yo lloro cada vez que veo la muerte de Mufasa en El Rey León. El papá de Simba. O cada vez que moría la mamá de Bambi. Es un trauma infantil, ¿eh? Un trauma infantil. Yo creo. O en Dumbo, cuando estaba aferrado a la trompa de su mamá. ¡No, no, no! Y ella estaba encerrada. No, qué terrible. ¿Qué otras películas podemos destacar también? Uno podría pensar, por ejemplo, cuando trataban de despertar a... ¿Cómo se llamaba la que dormía? La canina. La bella durmiente. La bella durmiente. Y hoy día eso sería considerado foso, bueno. ¿Qué cosa? Ya, pero ponme atención, po, bueno. Sí, po. Ya, po. Resulta que hace años yo tuve un amigo. Que en realidad no era amigo. Era un vecino que vivía en la misma villa que vivían mis papás. Ya. Y este loco se fue a vivir a Iquique. Y tú caché que allá son más grandes. ¿Cómo se pone los lentes, este weón? Está para parecer. ¿Serán más bien el dicho? ¿O son originales? Weón, me estáis pescando, ¿no? Nada. Sí, po. Qué mala. ¿Cómo mala, weón? Si yo salí ganando. Claro. Porque yo revendo lo que me manda y gano plata. Yo me podría jugar un quino para ganar plata. O la casa que regalan con ese super combo para raqueta. Y ganarme el sueldo de un palito. Oh, estaría bueno. Y salí para atrás. Ah, buena. No me estáis pescando, weón. Sí, pues si te estoy pescando. A ver, ¿qué te dije? Mi embajada. ¿El vecino ese? Lo último que dije, no lo primero. Ah. Te estoy diciendo que ayer este loco... ¿Qué viera ayer? ¿Jueves o miércoles? Eso se llama difícil de atencionar. Oye, me identifica, me identifica. Mal. Me identifica mucho. Pero si en este canal lo vemos todos los días. Todos los días. Todos los días. Dissociados. Este loco cachó que yo estoy cobrando más. Oye, y una última película que me gustaría mencionar también. Películas tristes, ¿se acuerdan? Deja chico, la del perrito. No. Que se muere el dueño y el perrito lo va a buscar todos los días al mismo lugar. ¿Para qué? Todos los días al mismo lugar. ¿Para qué no estás haciendo esto? No, no, no. Yo me quedo... El perrito todo. El pelado la vio, ¿viste? Ay, es muy triste esa película. Yo me quedo con la vida fe y la lista de Tinder. Maravilloso. Yo lloro con la liquidación... ¿Viste que era buena la lista? ¿Viste? Yo lloro cuando recibo la liquidación de sueldo de nuestro noble canal. Cada fin de mes una película... Claro, una película... Una película nueva. Una película de... Bien triste. Triste. Ya, pero no importa, hay que tener fe. De eso se trata. Oye, ¿y eso es todo? ¿Y el chat GTV no volvió mal? No, pues sí. Y sí. Oye, pero... ¿Qué está ahí apretando? ¿Qué está ahí apretando? Preguntémosle por más películas tristes. Oye, perdón. ¿Y el déficit de atencional los tiene mal? Mal, mal. ¿O los tiene mal? ¿Quién está dirigiendo? ¿Con déficit de atencional o no? El Mercurio Retrogrado. ¿La Leila está dirigiendo? Ah, la Leila. La Leila. La Leila. Mira. Todos tus culpan al Curro Retrogrado. ¿En qué minuto? ¿En qué minuto? ¿Comenzó Mercurio Retrogrado ayer? Ayer. Sí, es por eso. Significa que las comunicaciones van a empezar a fallar. Se pueden cortar las luces. Ya están fallando. Se van a hacer desde el viernes pasado, la verdad. O sea... ¿Para qué andamos con cosas? ¿Para qué? Bueno, nos queda un minuto. Así que si no tenemos nada más, nos quedamos callados. Hablemos de Mercurio... No, ya, nos quedamos callados. No, se nos va a ir el público. Se nos va a ir el público antes, por favor. Hablemos de Mercurio Retrogrado, entonces. ¿En qué consiste de Mercurio Retrogrado? Algo más tienes tú. Cerremos con las últimas películas que yo mencioné ahí como triste. En busca de la felicidad con Will Smith, con su hijo. Ah, esa es bonita. Es muy linda esa película. Oye, lo imposible. La película con Naomi Watts y Edward McGregor de... Bayona. Bayona, de lo que es el tsunami de Indonesia. Sí. Terrible también esa película, se la recomiendo. No la he visto. No sé que el título de Lo Imposible lo agarra a partir de... Estaba justo en el proceso que se encontraba con la historia de los uruguayos, la cordillera. Claro, La Sociedad de la Nieve. Y a él le gustaba mucho esa historia de cosas como Mediac Imposible. Entonces, de ahí quedó como Lo Imposible. Y también es un caso real que se aborda... De la isla Fifi. Sí, tal cual. En 2004. En una familia, 2004, sí, en Indonesia. Bueno, La Misma Sociedad de la Nieve también es una película que muchos han comentado que es tremendamente emocionante. No, cuando le alora el rescate... Es imposible no emocionarse. No la he visto tampoco. No he visto nada. Vamos a mandar Marcelo Runet a una clase de cinematografía, parece. Amplíame dos o tres horas al día y alcanzo. Ya. Vamos a regalarle horas del día. Bueno. ¿Ya estamos? Sí, ya estamos al lado, ¿no? Sí. ¿Estamos? Vamos a hablar dos o tres. Ya. Hay que tomar el micro. Mientras recuperamos el chat GTP, nunca lo vamos a recuperar. No, se lo recuperaremos. ¿De tu tercer panelista? Ya, ya está aquí, está listo. Ya es parte de este programa. Llegó para quedarse. Don Lucas, muchas gracias. Don Marcelo, muchas gracias. No, no, siempre. Sheila, gracias por apretar los botones. Peladito, un placer. Nosotros nos recontamos mañana mismo. ¡Paguen chat GTP! ¡Chau! Adiós. ¡Chau!